A ver, Celina, contanos a ver dónde estás. Hola, estoy en el Antel Arena y estoy con Marcelo Sánchez porque vamos a hablar un poco porque el 14 y el 15 de septiembre vuelve Montevideo Comics. Marcelo, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, muy bien. Contame un poco de qué se trata este festival. Bueno, este festival se trata de divertirse, ¿no? Ya creo que la gente lo conoce, hace más de 20 años que lo estamos haciendo. Es un fin de semana súper, súper intenso en que arranca a las 12 del mediodía y se va hasta las 10 de la noche. Tenemos dos pisos completos de acá del Antel Arena para que te vengas a divertir. Este piso en el que estamos ahora, que es el piso 1, está dedicado a todo lo que son los juegos. Juegos de mesa, juegos de rol, juegos de figuras, eSport. Bueno, todo lo que te puedas sentar y jugar, bueno, va a estar acá. Creció respecto al año pasado. El año pasado teníamos unas 300 butacas dedicadas a esto y este año agregamos unas 100 más. Así que, nada, venite, pasate la tarde entera. Lo lindo de esto es que, además de haber torneos, todas las mesas son abiertas y podés venir a aprender. O sea, la idea es que vos te acerques, la gente te va a estar enseñando y nada, y te pases una tarde entera por acá. Qué lindo. Es la edición número 22, ¿verdad? Es la edición número 22, sí. La primera fue en el 2002, hubo alguna, o sea, hemos ido cambiando de mes. Algunas veces fue en mayo, otras veces fue en junio y este mes, este año es el mes que lo hacemos más tarde, que lo hacemos en septiembre, primer fin de semana de las vacaciones de julio. Pero bueno, nada, es un fin de semana repleto de actividades, de invitados extranjeros. Viene gente de España, de Suiza, de Brasil. Por supuesto que de Argentina está lleno, como siempre, que estamos muy cerquita. Es una excelente oportunidad para conocer a los historiatistas, es decir, de primera mano, poder estar conversando con ellos, asistir a las conferencias, a las charlas. Hay más de 15 talleres pensados para todas las edades, para niños, para adultos, o sea, en distintos tipos de dificultad y, no sé, desde creación de personajes, a lo que quieras, a, no sé, a cosplay, por ejemplo, para perfeccionar lo que es el cosplay. Tenemos, bueno, dos concursos de cosplay, hay uno el sábado, que lo hace la gente, lo hace guille de Voces Anónimas, que tiene un perfil más de terror, si querés, o sea, con personajes icónicos. Y el día domingo, que es el cierre del evento, es el concurso de cosplay de Montejo Comis, que ya es tradicional, que arranca sobre las 7 de la tarde. Y bueno, se va como hasta las 10 de la noche, con toda la gente divirtiéndose. Contame un poco, ¿cómo fue evolucionando este festival a lo largo de los años? Bueno, arrancó como un emprendimiento de amigos, arrancó allá por el año 2002, como te decía, en Pachamama, muy chiquito, unas 600 personas, que de hecho no se esperaba tanto, pero aparecieron unas 600 personas, hizo un par de años ahí. Después pasó un emprendimiento, no sé si ustedes se acuerdan, pero un emprendimiento que se llamó Viene, en la Estación Central, que duró un año y pico, lo hicimos ahí. Y después pasamos, el evento ahí empezó a tomar un poco más de vuelo, empezó a crecer, nos fuimos al Cine Plaza y después al Sodre. Ahí como en el Sodre terminó de despegar, un lugar más lindo, las marcas empezaron a acercar más, dejamos de ser bichos raros. El cine ayudó, empezaron todas las franquicias, bueno, empezó a verse que de las historietas se tironeaba un montón más y terminaba en otros lugares. Y, bueno, lo estuvimos haciendo en el Sodre hasta que nos dimos cuenta que ya el lugar no albergaba la cantidad de público que estaba asistiendo. Y desde el año pasado nos mudamos acá a la arena y, bueno, estábamos súper contentos. El año pasado fue muy lindo, vino muchísima gente, así que esperamos lo mismo este año. Escúchame, ¿cómo es? Porque me dijiste que vienen artistas extranjeros, ¿verdad? ¿Quiénes son y qué es lo que le aportan al festival? Bueno, le aportan... O sea, la idea nuestra cuando tenemos un artista extranjero es no solamente que se presente en Montevideo Comics, sino que deje algo más en algún taller o algo un poquito más cerrado, más para profesionales e interesados. Por ejemplo, de España viene, diré que el historietista de los últimos años, que es Paco Roca, que además, o sea, no solamente tiene historietas, sino que tiene películas, que vamos a estar tratando de proyectarlo. Viene gente de Suiza también. O sea, lo que le dan es la posibilidad, no solamente al público, sino a los artistas nacionales, de poder codiarse con los artistas extranjeros, intercambiar, de repente generar algún proyecto, que eso está muy bien, que muchas veces pasa. Y esa es un poco la idea. Como te decía, no solamente se presentan acá, sino que días antes o días posteriores, si nos siguen en redes sociales, nosotros vamos a estar comunicando si van a estar dando algún taller especializado. ¿Hay alguna otra novedad para este festival de este año? Bueno, la novedad es que, como te decía hoy, creció el festival. El año pasado, en este piso, habíamos hecho una especie de herradura, digamos, o sea, ibas hasta una parte, tenías que pegar la vuelta y volver. Este año, por la cantidad de interesados en participar, tuvimos que, nada, tuvimos, o sea, ahora vas a poder dar la vuelta al anillo completa. Esa es una novedad. Digo que nosotros, el año pasado, bueno, nada, no lo habíamos logrado hacer. Así que, digo, nada, lo que tenemos es cada vez más invitados, cada vez más actividades. El horario lo vamos a cortar hasta las 10 de la noche, pero digo, por la cantidad de actividades que tenemos, podríamos seguir, pero bueno, no va a ser posible este año. Bueno, recordémosle la fecha, las entradas y el horario. Las fechas son 14 y 15 de septiembre, ese es el primer fin de semana de las vacaciones de primavera. Las entradas las encuentran en Ticantel o redes de cobranza. Y, bueno, el horario va a ser de las 10 a las 22 horas. Perdón, de las 12 a las 22 horas. Bien, perfecto. Muchísimas gracias, Marcelo. Muchísimas gracias por conversar con nosotros. Gracias a ustedes. Volvemos con ustedes.